La vieja, la vieja, la vieja Una vieja que yo conocía debajo de la cama Lupillo tenía Cada vez que la vieja tomaba Lupillo cantaba y así le decía Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Una vieja que yo conocía debajo de la cama el recodo tenía Cada vez que la vieja lloraba el recodo cantaba y así le decía Pena tras pena Las que destrozan mi vida Una vieja que yo conocía debajo de la cama las antes Cada vez que la vieja bailaba las antes cantaba y así le decía Ay, ay, ay Mírame, quiere mi besa, mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Una vieja que yo conocía debajo de la cama Gaby la tenía Cada vez que la vieja le hablaba el Gaby la cantaba y así le decía Yo no te conozco a ti Te confundiste tal vez Una vieja que yo conocía debajo de la cama los rasos tenía Cada vez que la vieja bloqueaba los rasos cantaban y así le decía Échenle gordas al perro pa' que se cae el osito Y dejé ya de ladrarle a nuestro hermoso perico Una vieja que yo conocía debajo de la cama el arcángel tenía Cada vez que la vieja gritaba el arcángel cantaba y así le decía Te dejaré, me alejaré Voy a pintar mi raya Una vieja que yo conocía debajo de la cama flamazo tenía Cada vez que la vieja bailaba flamazo tocaba y así le decía ¡Adiós viejas! ¡Vamos!